Si necesitas escuadra para ir a pruebas y obtener el martillo ignio, Blazing Boost puede ayudarte. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de 4 años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento WildBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo la semana 6 de Historia de Temporada de la Bruja en la que la verdad no me esperaba que fuera así. Es la penúltima semana de contenido, la próxima será la final y luego nos queda esperar ya al final de temporada con el que con suerte tenemos un diálogo, una cinemática o con mucha suerte algún tipo de misión. Pero sí, no voy a expolear nada por ahora. Para los que no hayáis visto la historia, voy a dejar que la veáis primero y enseguida pasamos a el análisis. Me alegro de verte. Me he tomado un momento para prepararme para el ritual. La espera genera sufrimiento, pero saberlo te hace más fuerte. Aunque, si te soy sincera, hay algo más. Nos aguarda un momento de paz en mitad de toda esta histeria. Un momento tan monstruoso como violento, pero merecido. Es la justicia. Volveré a entrar en el espacio ritual y me dejaré consumir por la quitina profana. Cuando me rindas tributo, sentiré la infecta sangre de tus ofrendas correr por mi garganta. Y cuando el infame poder me llene hasta reventar, solo pensaré en las hermanas de la colmena, Sabazún, Sibuáraz, en los planes que tengo. En ese momento encontraré mi satisfacción. Y bajo mi horrenda máscara, sonreiré. Debo admitir que tus tributos son fantásticos. La brutalidad se te da especialmente bien. La lógica de la espada es contundente, fácil hasta para las mentes menos afiladas. Aunque debo confesar que guiarme por una simpleza así es... muy liberador. ¿Cuál es tu grandioso objetivo? ¿La paz y la unidad? La venganza. Contra la colmena. Bueno, no te culpo. Ser el espectro de Sabazún no es fácil. No estoy deseando que vuelva precisamente. En parte porque su ausencia te convierte en general de facto de la camada lúcida. Se me da bien liberar. Por ahora. Tu autoglorificación pronto llegará a su fin. Habló el intento de diosa de la colmena. Ni siquiera con la ayuda del guardián estás a la altura. Te falta mucho para alcanzar la fuerza de Sibu y pareces un engendro a punto de reventar. No temas, renacuajo huesudo. El camino a la victoria está a nuestro alcance. Aunque no tengas ojos para verlo. Esto tiene que acabar. Ponerte a ti misma en peligro no solucionará nuestro problema. Hay que dar un paso atrás y buscar otra manera. Si me pusieras a trabajar en una biblioteca, sería tan feliz que jamás volvería a poner un pie fuera. Pero solo yo puedo detener a Sibu Arad. Y mi autocomplacencia no ayudará. Eris, esto es demasiado para ti. No soy tan frágil, Ikora. Nunca he creído que lo seas. Entonces no me trates como si lo fuera. Sabes que soy capaz. Y ahora también sabes de qué. Ikora, siempre he tenido tu confianza. Y tú nunca has necesitado mi perdón. Ahora, por favor, necesito tu apoyo. ¿Sabes lo que veo yo? A una amiga que se pone en peligro para que nadie más lo haga. A una amiga con demasiado miedo como para apartarse del desastre. Que piensa que solo lo evitará destruyéndose a sí misma. Me aparté cuando Sabazon consiguió la luz. Dejé que otros fueran en mi lugar y consumaran mi venganza. Pero me hice una promesa. Yo sería su condena. Ambas sabemos que hay que actuar ante la pérdida. Déjame que actúe. Que sea yo misma. No quiero perderte por culpa de esto. Entonces ayúdame a ponerle fin. Voy a decirte los impaños calientes, Lindura. He echado cuenta si tu chica, Eris, no tiene lo que hace falta. Sí, tiene mucha labia. Pero no tiene la fuerza suficiente para derrotar a Shibu. Esto era arriesgado desde el principio. Y los guardianes no habéis dado la talla. Escúchame. No quiero que Shibu, tú o cualquier otra persona termine aniquilándome. Me quedaré con vosotros. Pero si las cosas se ponen feas, me largo. Sabathun puede quedarse muerta. A mí me da igual. A lo mejor puedo hacer lo mismo que Finch y trabajar por cuenta propia. No pongas esa cara de sorpresa. Sí, tu espectro nunca te abandonaría. Pero hay una diferencia importante entre él y yo. Él es idiota. Siento aguarte a la fiesta. Pero es poco probable que esto no termine en un baño de sangre. Y no pienso quedarme para comprobarlo. Entonces, ha sido como me temía. ¿Sabes? En seis semanas no hemos avanzado nada. Hemos estado haciendo exactamente lo mismo que desde el principio. No hemos despertado a Sabathun. No hemos visto a Shibu. Mucho menos nos hemos enfrentado a ella. Eris tampoco es que se haya transformado en ninguna otra cosa. Es decir, no es que haya habido ningún gran desarrollo más en Eris. Luego, por otra parte, estaba el tema de Sloan y Asa. Ahí quedó, supongo la cosa. Son necesarias ahora mismo, igual la próxima semana. Pero me ha parecido bastante decepcionante. Ahora, después de todo eso, por cierto. Por lo que ha dicho Imaru, aún no estamos preparados para enfrentarnos a Shibu. Lo estemos o no, lo haremos igualmente, supongo. Mira, la verdad. Decidme vosotros lo que opináis en los comentarios. Tengo muchas más ganas de saber lo que opináis vosotros que quizás vosotros lo que opino yo. Vale, porque esto es lo que opino yo. Al margen de eso, ¿qué puede ocurrir? Quizás Sloan Asa tenga algún otro desarrollo en la historia. Con suerte, quiero decir, porque el resto no parece avanzar muy rápido. Tenemos que despertar a Sabazun. Y tal y como va la cosa, no creo ya que sea la próxima semana. Tengo la sensación ya de que vamos a dejarlo hasta el fin de temporada. Al final de la temporada, igual ya por fin Sabazun despierta. Nos dice lo que necesitamos, ¿sabes? Pues eso. O igual despierta ahora, ¿sabes? Nos dice lo que necesitamos y tenemos que esperar al final de temporada. Es decir, lógicamente vamos a tener que esperar, ¿sabes? Así que algo así ocurrirá. O despierta Sabazun, nos dice lo que necesitamos y se pira. Tengo la sensación de que se va a pirar de una. Porque no quedan semanas para que se desarrolle su personaje ahora en esta temporada, ¿sabes? Así que será o se despierta y nos dice lo que necesitamos y pa'o se acaba la temporada. O, y hay que esperar al final. O tenemos que esperar al final de la temporada para despertarla directamente. Y, ¿sabes? Quizás hay algún tipo de enfrentamiento con Shibu la próxima semana. Con suerte, quiero decir, es la última semana de contenido de la temporada. Más allá de un posible final, ¿eh? Así que espero que haya un enfrentamiento con Shibu o que la veamos. Y espero, de hecho, terminar con ella ya. O sea, ya a estas alturas lo dudo mucho que vaya a ocurrir. Porque, joder, podríamos haber aprovechado mucho más estas semanas para hacer más de un enfrentamiento con Shibu. En lugar de terminar con ella en una sola misión. Así que no creo que sea eso. Pero lo que quiero decir es que ya llevamos nueve años de Destiny. Está cerrando la saga de la luz y la oscuridad. Y que Shibu siga viva ahora mismo en plan... Sí. Ni siquiera nos hemos enfrentado a ella. Y si nos enfrentamos a ella, supongo que será... ¡Pum! La conocemos. En plan, la vemos cara a cara. Nos enfrentamos a ella. La derrotamos. Asumo que la derrotamos y ya está. Y si extienden su personaje más, creo que igual me cabrearía más. Porque no lo veo... O sea, es un gran personaje. Sin duda. Pero a estas alturas creo que deberíamos estar tratando otros temas. En cualquier caso, si esa es mi opinión ahora mismo de la temporada... Espero que la próxima semana me cambie un poco la opinión. Me gustaría saberla vuestra en los comentarios, como os digo. Y al margen de eso, sabemos que va a haber una misión final. La próxima semana. ¿Vale? Al margen de repite la misma actividad o armoniza o no sé qué misión. ¿Vale? Veremos qué tal. Esperemos merezca la pena. Os van a tener actualizados. Dicho eso, dejadme vuestros comentarios en los comentarios. Y con eso nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibais a verlo. Y de verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.